Así es, ya estamos listas con la ginecóloga Claudia Sepúlveda, bienvenida. Gracias, Anabel, gracias por invitarme. Así es, vamos a hablar de los quistes ováricos que obviamente a todas las mujeres nos preocupa este tema, ¿verdad? ¿Por qué salen los quistes? Los quistes son producción de los mismos óvulos que tenemos, los mismos óvulos, cada ciclo menstrual se produce la ovulación. Entonces este óvulo va a crecer, va a desarrollarse una capa alrededor de él y esta capa está adentro llena de líquido y estos quistes pueden ser normales que ocurran una vez al mes, ¿verdad? Que van a ocurrir cuando va a ser nuestra ovulación. Ajá, ¿y ahí se quedan o puede que se deshagan solos o cómo es? Hablando de quistes, puede ser los quistes funcionales que son estos quistes que ocurren una vez al mes en nuestra ovulación, que cuando ocurre la ovulación este quiste, que es como si fuera un globo lleno de agua, se rompe, libera el óvulo y el quiste se reduce y se quita. Ah, perfecto. Sí, entonces si sucede esto una vez al mes, es un quiste funcional y es normal. Pero los quistes que realmente nos preocupan son los quistes en los que no sucede esto, ¿verdad? Que no son funcionales. Muchas veces la mayoría de las pacientes que se hacen un ultrasonido y el radiólogo les dice, ¿sabes qué? Tienes un quiste y llegan muy agarmadas al consultorio, llegan muy preocupadas, no saben si es algo bueno, si es algo canceroso, si es algo que se tenga que operar, si es algo de urgencia. Muchas veces no saben si el quiste viene del ovario, de la matriz, o sea, y entonces ese es el motivo por el que vienen con nosotros. Es una consulta súper común. Este, entonces ahí nosotros tenemos que ver qué tipo de quiste es, preguntar a la paciente en qué día del ciclo está. Ah, muy bien. Si está en los días de ovulación, que es en la mitad de nuestro ciclo, probablemente pueda deberse un quiste funcional. Si mide alrededor de dos centímetros, puede deberse un quiste funcional, que es un quiste normal, por decirlo así. Ah, muy bien. Pero si no tiene nada que ver con nuestro ciclo, es un quiste que ya tiene tiempo con nosotros, que a lo mejor tenemos mes con él, es un quiste que hay que ponerle atención. La mayoría de los quistes tienen tratamiento médico y es, pues, los anticonceptivos orales, que son para regularizar nuestro ciclo. Esa es la mayoría de las veces. Pero cuando tenemos un quiste que ya está grande, que mide más de cinco centímetros, es un quiste que tiene riesgo, porque es como si tuviéramos un globo lleno de agua, que con los movimientos se va a mover, se puede torcer, y esto nos puede provocar una urgencia, que es una torsión ovárica. Ok. Y, por ejemplo, ¿y qué sucede? ¿Hay sangrados? ¿O qué es lo que sucede? Puede, puede haber dolor. El dolor generalmente es un dolor intenso. Ok. Este, es un dolor intenso. Sangrado no, porque es algo interno, pero la paciente se queja sobre todo de su dolor y, este, y es cuando ocurre en urgencias. Claro. Se confunde con un problema como de apendicitis, ¿verdad? Porque justo ocurre también en el flanco, es un dolor que hasta a veces nos tenemos que... Inclinar. Inclinar, o sea, en frente, de tanto que molesta. Este, pero sobre todo lo importante de eso no es tanto el dolor, sino que esto nos puede provocar que se corte la circulación de nuestro ovario. Sí, al sorcerse y perder nuestro ovario. Entonces, eso es realmente lo importante en este caso. Ajá. Por eso, en algunos casos, cuando ya vemos que un quiste está grande, sí decidimos operarlo. Ok, muy bien. Pero quistes menores de 5 centímetros, siempre se trata de usar tratamiento hormonal para disminuirlo de tamaño. Perfecto. Es muy importante, obviamente, acudir con tu ginecólogo, siempre, siempre estar en revisión, ¿verdad? Así es. Eso es lo preventivo, lo principal. Si hacemos nuestro chequeo, este, anual, podemos, en un ultrasonido, la mayoría de los ginecólogos lo usamos y podemos detectar ese tipo de problemas, ¿verdad? Claro que sí. Y la mayoría de las ocasiones no nos da ningún síntoma, hasta que ya está grande, hasta que ya tenemos una urgencia, entonces es importante llevar el control previo a esto, ¿verdad? Muy bien, pues hay que seguir las recomendaciones del médico y, por supuesto, de nuestra ginecóloga de cabecera aquí en Hola Mexicali. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Ana. Por venir y siempre darnos temas interesantes.